¿Recuerdas a aquella niña de polleras cortas? Y con las rodillas flacas creyéndose mujer enamorada Sintiendo aquel complejo tan extraño de no saber besarte Amor, amor Cuando me avergonzaba de aquel nuestro encuentro Cubriendo con mis manos tibias mi cuerpo aún de niña enamorada Y que temblaba cuando en tus caricias me dabas tu ternura De enamorado Un tiempo yo te tuve entre mis brazos Un fuego me corría por las venas Mujer, me hiciste como tú quisiste Qué bella recompensa que me das Un tiempo yo te tuve entre mis brazos Ahora Que junto a mí no siento aquel calor De cuánto de mi cuerpo eras el único señor Hoy me abandonas Quizás otro hombre llegue a comprender Un tiempo yo te tuve entre mis brazos Un tiempo yo te tuve entre mis brazos Un fuego me corría por las venas Mujer, me hiciste como tú quisiste Mujer, me hiciste como tú quisiste Qué bella recompensa que me das Un tiempo yo te tuve entre mis brazos Un fuego me corría por las penas Mujer, me hiciste como tú quisiste Qué bella recompensa que me das Un tiempo yo te tuve entre mis brazos Un tiempo yo te tuve entre mis brazos